Lo que quiero hacer es ver cómo ayudo a Andrés García. Me hacen un contrato con una lana, vamos de socio. Pues hay compañeros muy violentos, entonces yo no entiendo por qué. Ando enojado cuando me pasa esta cosa, ¿qué es por mierda mía? Muchas personas están diciendo que Carlos Bonavides es el nuevo Carmen Salinas. Él está dando su opinión cuando nadie se la pide. Y en esta ocasión el conocido Huicho Domínguez se fue a apoyar a nada más y nada menos que a Andrés García. Parece que Huicho Domínguez quiere meter sí o sí a Andrés García a la casa del actor. Y no porque sea una persona que se preocupe demasiado por el galán de telenovelas, sino porque más bien, muchos aseguran que Carlos Bonavides quiere quedarse con un pedazo del pastel de la gran herencia de Andrés García. Muchos dicen que Carlos Bonavides quiere hacerse la madre Teresa de Calcuta. Y a pesar de que no le piden ayuda, él la ofrece, siempre y cuando le convenga. Y es que en esta ocasión el conocido Huicho Domínguez dijo que él veía que Andrés García estaba muy mal de salud y sin dinero. Por lo que sería bueno que Andrés estuviera en la casa del actor, el cual es un asilo para adultos mayores que fueron grandes estrellas de la farándula. Varios medios de comunicación aseguran que lo que quiere hacer Carlos Bonavides es que dentro de la casa del actor se haga un nuevo testamento de Andrés García. Y ahí, por ahí, salga el nombre de Huicho Domínguez. Sin embargo, la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, no confía bastante en Huicho Domínguez. ¿Esto por qué? Porque aunque él es muy cercano a Jorge Ortiz de Pinedo, dicen que Bonavides lo único que quiere es beneficiarse al manejar ese dinero y embolsárselo a su propia bolsa. Por esta razón, de plano no le quieren hacer caso en sus propuestas. De igual manera, se sabe que la casa del actor no está teniendo el mejor momento del mundo. La ANDA también le recortó varios presupuestos y prácticamente todos los recursos económicos. Y es que según la Asociación Nacional de Actores, en la casa del actor se hicieron muy malos manejos, por lo que ahora quiere cuentas claras antes de soltar más dinero. Para no verse tan interesado, el conocido Huicho Domínguez también dijo que si Andrés García no quiere entrar a la casa del actor, con mucho gusto, ellos le pueden mandar médicos y enfermeras para que él esté perfectamente bien atendido. Obviamente se trata de un pequeño acercamiento al actor, para que mínimo le dé unos cuantos miles de dólares. Con esto, Carlos Bonavides recibió un sinfín de señalamientos, pues obviamente Andrés García actualmente tiene bastante dinero y no necesita que alguien lo ayude o que le ofrezca ayuda. Es más, si Andrés García quiere, él con gusto se compra un hospital y lo trasladan al lado de su casa en Acapulco. Pero no, según Carlos Bonavides, Andrés García le está pasando verdaderamente mal, tanto en su estado de salud como en lo económico. Muchos ya señalan a Huicho Domínguez como un tremendo sopilote, el cual únicamente quiere acercarse a Andrés en sus últimos días. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.